Él me está apartando de tu vida Él me está robando tus caricias Él con su presencia hace pedazos nuestra historia Él con tu perfume de que sueños agranel Que escribe versos en manteles de papel Que está tratando suplantarme en tu memoria Él quien es, ese es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno, seductor Que no le importa estar matándome de pena Él quien es, no ha de abrazarte como yo lo hago Él no ha de colmarte de ternura Pero él me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él cuando me marcho te visita Él te manda flores a escondidas Él cierra la puerta y pone fin a nuestra historia Él quien es, ese es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno, seductor Que no le importa estar matándome de pena Él quien es, no ha de abrazarte como yo lo hago Pero él, no ha de colmarte de ternura Pero él, me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Tus caricias me robó El egoísta, el ladrón Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él es una barrera Que te separa de mi vida Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Se lo siento por ti No aceptaría que él sea tu dueño Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él Que no le importa estar matándome de pena Lentamente Él está partiendo de mi vida Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Es tanto cariño que siento por ti Que no lo acabe Que no lo destruya Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Con su presencia está alejando de mis ojos Aquellos sueños tan bonitos Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él dijo que te amaba Y quien no Si a ti te deseaba Él está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Falso amor El que te brinda mujer Y tú lo permites No sé por qué El camino de tu amor ¡Gracias por ver! Y al final quedó él.